bienvenidos a political political iniciamos ya este contacto con todos ustedes desde a lofoque media group servimos este programa a través de cacu 94.5 donde usted nos escucha en este momento y a través de último minuto tv canal 56 de wing telecom telecable puerto plata cable visión de jabón cable net monte cristi cable gómez cable color cable un telecom canal 71 cable onda oriental 238 tele enlace constelación 238 y cable net 98 son estos nuestros medios de difusión a nivel nacional a nivel internacional también incorporamos la audiencia en de último minuto midi el periódico de la verdad ahí queda colgado este contenido que a partir de este momento empezamos a realizar para todos ustedes un equipo que ha decidido hacer comunicación diferente de 12 a 2 máximo romero dante edwin félix este servidor hansel garcía iniciamos con todos ustedes en este tramo de política saludos compañeros que tal días 18 señor marzo otra vez y porque marzo fue tan rápido pero estaba esperando el día después de cobro y ya a 12 del próximo lo que queda feliz feliz inicio de semana a todos los que nos escuchan desde las diferentes latitudes por donde llega este programa que tengan una semana muy fructífera que puedan pagar sus deudas señor edwin bueno a tres días del cobro nada dándole gracias a cuál es su situación emocional por si viste que puede darle gracias a dios por habernos permitido venir a este programa no hay por el cobro no por el todo lo que hay todo lo que hay alrededor de usted que usted lo puede sentir ver o oír dele gracias a dios porque es una dicha simplemente de estar vivo y respirar aquí feliz de estar aquí un día más con cada uno de ustedes y de aquellos que nos escuchan en cada rincón de aquí y de allá lamentablemente seguimos contando muertos de la tragedia del carnaval de salcedo cuando hizo una semana este fin de semana valga la red un día de redundancia que se incendió esta tarima y que varios participantes en el carnaval arrancando arrancaron es botando fuego tratando de escapar por su vida pues la mayoría de los involucrados en este siniestro han resultado en estado de gravedad de ellos ya cinco muertos lamentablemente cuatro menores de edad y uno mayor un señor de cincuenta y tantos años el último en morir fue aquel diloné de 11 años de edad quien falleció la madrugada de este lunes que tragedia y dicho sea de pasada uno de los sindicados como responsable de haber tenido armacenado esos fuegos artificiales está traducido a la acción de la justicia ya se le impuso medidas coercitivas coercitiva consistente en prisión domiciliaria y con la muerte de un hijo de un hijo claro en el siniestro también en el siniestro imagínense el pasado no se puede no se puede arreglar solamente sirve para contarlo y tenerlo de referencia y evitar que pueda suceder que pueda suceder otra vez si hacemos las cosas de manera correcta para ello también se necesita tener en cuenta lo que dijo abran lincoln que quien no castiga el mal ordena que se haga y yo entiendo que dejar solamente la atención mediática y la culpabilidad en el señor elvis que le fue dictada medida de coerción creo que sería hasta premiar a quienes si son realmente responsables o corresponsables con él donde está el responsable de la alcaldía que es quien organiza ese carnaval que estaba es quien tiene la jurisdicción y es quien tiene todo la responsabilidad de todo lo que se realiza ahí por lo regular el alcalde que preside la unión carnavales claro y dónde está lo que pasa es que como es candidata a senadora por salcedor nadie la menciona y se le protege pero como se llama maria mercedes ortiz debe estar mencionada y debe ser investigada también no espérate lo que pasa es vuelvo y repito las responsabilidades son por omisión o comisión y eso usted lo sabe porque usted usted es letrado y usted es abogado la señora maria mercedes ortiz candidata a senadora por el prm debe ser llamada por la justicia también y no quedarse ahí solamente agrego también al director regional al director de salcedor del ministerio de cultura oye donde va hoy porque eso es líder eso es parte de el ministerio de cultura no solamente se organiza el el certamen de aquí sino que también es miembro de eso y más allá donde está el regional y donde está el supervisor del ministerio de interior y policía quien es que regula el uso y la manipulación de los fuegos artificiales y la venta no muy bien yo voy a diferir total y diametralmente opuestamente a lo que dice mi gran hermano y compañero difiera no se apure hermano mi hermano difiera no llevas razón porque lo primero que se ha determinado es que esa esa cantidad de fuegos artificiales fue llevada de manera clandestina clandestina ok entonces eso no exime de responsabilidades lo que si hay una investigación abierta que oportunamente el ministerio público que es el que tiene la facultad de determinar quién y cómo debía tener la responsabilidad en la acción va a atraer al sistema de justicia a justiciable quien sea la parte que tiene que ver con el ministerio del interior la parte del ministerio interior el ministerio interior no puede darse cuenta si hay un trasiego clandestino de algo que no fue previsto es decir el ministerio interior puede tener conocimiento si le compran a uno que está regulado y no hay una acción preventiva entonces sí pero perdóname máximo me perdóname perdóname porque yo sé por donde tú vienes pero no te le hagas caso máximo y yo lo que pienso es que para que este programa siga teniendo la credibilidad siempre se van por la cotangela pero tú estás yendo por los supuestos yo te estoy diciendo lo que debe pasar pero aquí la investigación abierta pero aquí la verdad es la siguiente tenemos una tragedia de marca mayor que no se puede repetir en ningún centímetro de esta república entonces si para que ni de carnavales ni de ningún hecho que no tenga que ver donde haya personas hay que cuidar el entorno entonces si para que eso no se repita hay que establecer responsabilidades entonces vamos a establecer la sea de quien sea pero yo estoy de acuerdo la ley está ahí y mira solo y acá y todos estamos Ernesto Jiménez todos estamos de acuerdo en lo siguiente no hay que presentarlo el país lo sabe el único famoso de aquí vamos agurú te salvamos tiempo gracias por el aprecio miren hemos insistido todos aquí de alguna u otra manera en el hecho de que hay que deslindar responsabilidades y se debe pagar un precio y espero que alto para aquellos que por omisión quizá por descuido por negligencia por falta por por falta de aplicación de los protocolos sea la razón que sea por complicidad o hasta por eso sea la razón que sea desde el estado que es el que está llamado a normar a fiscalizar que es el que está llamado a poner los mecanismos de control que eviten que eviten que cosas como esta pasen entonces se debe pagar un precio hay instancias estatales que tienen responsabilidad tienen que responder hasta ante la ciudadanía en los países de mayor nivel de desarrollo que el nuestro cuando suceden tragedias como estas no se empieza con Juan de los Palotes se empieza desde arriba y muchas veces hasta renuncian funcionarios que ni siquiera tienen participación directa en los mecanismos de controles de la tragedia aquí no aquí es al revés aquí parece que se premian entonces si debe hacerse la investigación del lugar y las autoridades que tengan que ver a nivel repito de control de protocolo de lo que sea que paguen el precio señores van 41 muertos en dos tragedias que tiene que ver con fuego San Cristóbal no se nos olvide hace 7 meses y ahora van 5 de esta ¿cuál es el asunto de las tragedias en República Dominicana? que se repiten constantemente ¿por qué? porque nadie paga el precio y porque muchas veces ni siquiera se actualizan los protocolos de control que buscan preservar la vida de la gente porque hasta se politiza hasta se politiza ya el perremeísta lo que esté buscando la manera de salvar suyo y el de oposición lo que esté buscando la manera de pegarle esto al gobierno entonces en ese ejercicio maladí y terrible y politiquero se perpetúa el grado de desprotección institucional que al final nosotros los ciudadanos lo pagamos con nuestras vidas comunes Tendremos debate tendremos debate presidencial por fin la Asociación de Jóvenes Empresarios ANGE anunció hace algunas semanas que está organizando un debate presidencial e hizo la invitación formal a Luis Sabinader en condición de candidato presidencial del PRM a Leonel Fernández como candidato de la Fuerza del Pueblo y a Abel Martínez Durán como candidato del PLD todos han aceptado los tres de mi parte aplauso que bueno tendremos debate el primero en hacerlo fue Luis Sabinader que un audiovisual dijo si acepto el debate y acepto el reto no sin antes dejar de tirar la cascarita verdad de que ningún gobierno de que ningún presidente en ejercicio había aceptado debatir con la oposición y que bueno también que lo resalte porque es la realidad estoy trabajando Edwin acto seguido cuando Luis Sabinader dijo que sí que va dice Leonel no pues yo voy también yo no me quedo entonces a Abel de allá de Santiago pero está tan lejos Santiago que duró tres días para poder llegar el mensaje bueno Abel el último abrió se hizo escalonado abrió el pecho yo también voy bueno el hecho es yo voy bueno el hecho es que ya tenemos armado la triada del debate de los principales candidatos presidencial entonces tiro a la mesa y por supuesto a la audiencia que puede participar al 809-221-9494 que esperar de ese debate y si están ustedes de acuerdo que al mismo solo vayan los tres principales candidatos los que tienen posibilidad vamos a estar claros debate felicitar primero al CODES que fue quien marcó pero espérate porque también son mis amigos pero hay que darle hay que darle su mérito a quien lo tenga el éxito el éxito que se registró en el debate senatorial fue lo que trajo y que le dio el empujón para que el ángel se termine de poner en eso recuerda que el ángel lo hizo en las elecciones pasadas también sí que no fue quien no fue Gonzalo pero sí felicitar al ángel por esta grandiosa por esta grandiosa labor gana la democracia gana esperemos que se realice el debate a ver no falta un mes todavía vamos a ver que pasa de aquí allá pero ya todos pusieron públicamente la aceptación o sea recular ya a una declaración ya pondría muy fea la cosa a cualquiera de los tres a cualquiera de los tres yo quiero felicitar a la madurez con la que se está otra vez felicitar felicitar la madurez celebra dale 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 yo quiero celebrar la madurez con la que los actores políticos están viendo este proceso primero hemos visto la madurez con la que cerró el proceso eleccionario de las candidaturas y posterior alcaldías y ahora pero el debate el debate por ahí es que voy a llegar y tengo que hablar de la madurez porque el presidente está dando cátedra de madurez si pero vamos al debate vamos al debate pero eso es parte del debate porque aquí no quieren hablar porque aquí había un mesía que decía que no yo soy presidente aquí nadie va yo no puedo hacer otra cosa yo no voy a bajar al debate no hermano el presidente de la república el mejor presidente que ha tenido este país hasta este momento el mejor de la historia de la historia de la historia lo puedo decir tú no le voy a quitar el IT no le voy a quitar nada el mejor presidente de la historia pero después de la historia porque también hay varias historias hoy viernes bueno de la historia negra de la historia negra que vivía porque hay varias historias que vivió el país hasta hace poco ya hablo de la historia de la historia entonces ese presidente ese presidente que es humano que es una persona de carne y hueso ha dicho miren yo no estoy aquí al lado de los dioses del olimpo no 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 yo soy una persona de carne y hueso que como chicharrón y que igual que todos ustedes hago todo lo que las personas normales hacen yo voy al debate gurú quien va a ganar este debate que dicho sabe pasada es el 24 de abril fecha simbólica miren y la fecha que toma Jorge posesión también yo tengo mi favorito como en todo en la vida es natural que el ser humano se decante por una opción a veces hasta de forma inconsciente y ni siquiera con mi favorito yo me he atrevido a tanto el mejor presidente pero cual es tu favorito el mejor presidente de la historia esto me lo ha enseñado el ejercicio periodístico es el del momento por eso yo dije hasta ahora el mejor presidente de la historia el mejor punto yo dije hasta ahora cuando 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 Hipólito Mejía era presidente ahí están ahí están los audios era el mejor cuando Lionel era presidente ahí están los audios era el mejor para él para la gente Danilo Medina bueno ahí hay un comunicador que le tengo mucho aprecio y cariño que hasta apostó era el mejor y ahora ahora le toca Luis Abinader cuando él salga el del momento pero diga ahora el del momento y el peor cuando él salga del cargo quien sea que sea presidente o presidenta será la mejor o el mejor miren el debate un ejercicio de desarrollo democrático ya lo hemos dicho acá hemos felicitado bastante no hay por qué reiterarlo yo sí considero que la historia marca los tiempos Bosch insistía en que teníamos que tener cuidado con levantar héroes porque muchas veces los héroes respondían a las fuerzas sociales y políticas que los motivaban a tomar decisiones por eso también soy cuidadoso con el hecho de fulano ahora tú eres el salvador de la patria porque accediste al debate no no se viene construyendo una concepción político social desde hace tiempo que ha permitido que se logre lo que se está logrando hoy Ángel tiene mucho atrás de esto buscando este debate creo que si no me falla la memoria tiene más de 20 no como 20 años no no más Ángel tiene tiempo atrás de esto y se fue poco a poco logrando recuérdense que en las elecciones pasadas Ángel logró el debate de alcaldes se bajaron un par del barco pero bueno en esta ocasión lo que se ha conseguido con los debates de senadores y de alcaldes inéditos y el hecho de que un presidente de la república en ejercicio acepte a debatir evidentemente tiene su mérito pero creo que también corresponde aparte de un desarrollo integral en la forma en que nosotros vemos y actuamos en nuestra democracia y por eso pienso que a quien más hay que felicitar si es que hay que felicitar a alguien es al pueblo dominicano que es el principal arquitecto del estadio democrático al que hemos llegado al día 809-221-9494 809-221-9494 ¿Quién cree usted que ganará el debate entre Luis Sabinadel Abel Martínez y Leonel Fernández y si está usted de acuerdo que inviten a los demás adelante buenas tardes hola si buenas tardes como estas bien gracias a Dios aquí está Edwin Félix Máximo Romero Dante y Ernesto Jiménez el gurú adelante un abrazo para ellos dale palante hermano hermano yo espero que Atreyu con su doble voz ¿Quién? Atreyu con su doble voz ¿Quién Atreyu? la historia sin fin dale mi pali se doble se doble voz ahora dale dale pues bien hermano que toquen los temas puntuales del país lo que es la migración lo que son los problemas ahora con los generadores que no quieren que que se instalen paneles solares lo que es el asunto de la salud que se toquen temas puntuales ¿no me entiendes? y que no se vayan a los personales eso es lo que esperamos todos no, no creo que se vayan a los personal pues son tres altos perfiles y si se tocan esos temas ¿quién gana el debate según tú? bueno ¿quién es que está rankeado que tiene ya tres periodos? ¿y quién es el maestro de la logística? oratoria gracias hermano bueno los tres periodos de leonel fernández si bien es cierto que se convierten en una experiencia o que lo son que le puede dar facilidad de ganancia de causa también se convierte en un hándica porque es el que más ve se ha gobernado entonces inmediatamente ahí se planteen los problemas nodales transversales de la sociedad de ellos tres quien más carga con responsabilidad de no haberlo solucionado es leonel fernández entonces hay un talón de aquiles cuidado con eso mira el día primero del mes 6 del año 2020 ángel circuló un comunicado que decía la república dominicana voy a leer un solo párrafo que decía la asociación nacional de jóvenes empresarios informó que a pesar de los esfuerzos y acciones desplegadas se ve obligado a cancelar la realización de los debates electorales a nivel presidencial por no haber quórum por parte de los candidatos presidenciales invitados luís abinader había confirmado pero luís no podía ir solo no podía y los candidatos de ese entonces pero está bien igual no estoy hablando yo estoy hablando de los candidatos de ese entonces y de no no solo de ese entonces de ahí hacia atrás nadie había en el poder aceptado ir a un debate eso es porque no resaltar el valor que tiene que el presidente de la república en ejercicio pero pero vamos a hacer mejor valorado que tiene la historia de la república cuando Abinader salga del poder cuando sea o si tú quieres ahora vamos a someter una canonización bueno si al Vaticano ojalá aprovecha que Papa Frank es argentino ojalá que al término de su periodo pueda tener los méritos para canonizarlo porque eso hablará bien de la república dominicana eso hablará bien de que está bien siendo un gobernador la farmacia de todos los dominicanos recuerden que en su momento Lionel que lo aprovechó Luis Abinader también pudo haberlo aprovechado recuerden cuando Lionel retó a Peña Gómez al debate el doctor José Francisco Peña Gómez que no tenía necesidad ¿quién lo retó? el presidente Fernández lo retó en ese tiempo candidato del PLD lo reta al debate el candidato doctor José Francisco Peña Gómez no va y Lionel hizo un spot enseñando el podio en vacío señores es la historia patria de chaflaneros es la historia patria si este debate finalmente se da habrá que ver cuando se pongan de acuerdo con los temas yo espero que se dé que nadie se apegue que nadie se asuste si finalmente se da el debate es una muestra de desarrollo democrático y quien más mérito tiene en su propio desarrollo democrático es la ciudadanía y somos los que más nos beneficiamos de este avance así es yo estoy de acuerdo no hay que canonizar a nadie 809-221-9494 809-221-9494 quien ganará el debate quien ganará el debate quien ganará el debate opina opine con nosotros y si usted entiende que debieron ir los otros también yo entiendo que él esperaba que Gonzalo fuera ese debate no hay que ganará el 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 debate